¡Hola a todos! ¡Buenos días! Bienvenidos de nuevo al canal y un nuevo capítulo del Christmas Hack Hoy tenemos vlog más ¿Con quién tenemos vlog más? Tenemos aquí a Noe ¡Y a Patricia! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué tiene Noe en la mano? ¡Chan, chan, chan, chan! Es una maraca Tiene un tinte porque ya toca Toca cortarme el pelo y toca, bueno, cortar las puntas Que a mí el largo que tengo ahora me encanta Y vamos a teñirlo porque está como clarito de abajo Me he hartado ya y necesito, plan, cambiar ¿Puedes hablar? Vale, vale ¡Uy, qué color más chungo! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Eso da mucha confianza, ¿eh? Cuando la peluquera dice ¡Uy, qué color más chungo! ¡Qué color más chungo, ¿no? Sí, no es lo mejor para decirle a una clienta No, pero bueno, confío en ti No soy peluquera Mírala, se tocan los guantes de fregar Totalmente Es que no había guantes No te muevas, te voy a teñir las cejas al final Sí, por favor Me vas a meter el bote por el cerebro Qué frío está Bueno, el color ya lo tiene un poco así de sesos Es Halloween, ¿ha estado en Patricia? No La madre que te parió ¡Oh! Pero que lo he dicho en coña No sé seguirme el cerebro Lo que me duele eso, ¿eh? ¡Oh! A los clientes también lo hacen esto Y si no me dejas propina, la próxima será más fuerte ¡Vamos! A ponerle salsa a tu pelo No te pegas Por eso Por favor Deja de hacer Panolis Estoy intentando hacer magia aquí Porque no queda más Ya, ya, ya Por eso he cogido la cámara Lele Mi puerta me ha mandado un vídeo No voy aprovechando Pero así arrascando, ¿eh? Con el pelo y todo Mira Mira, fantástico Tienes mucho pelo y el pote Y el bote no... Claro, yo el te lo he repartido Lo que pasa que hay algunos mechones pues que... Claro, no, pero en el bote siempre se queda más que... En el bol puedes rebañar Bueno, Oli Ya estamos aquí en plan Ya está todo el pote que he puesto Como podéis ver es bastante oscuro Y es esto lo que me he puesto, ¿eh? Madre mía El tono violín Veremos a ver... Te ha quedado oscuro Mira, mira los guantes como se han quedado ¡Guau! Son mis guantes de fregar Es que el bote no tenía guantes Hemos tenido que improvisar Es que me suena que los cogimos en algún momento Puede ser para teñirme la última vez... Para Halloween ¡Oh! Vale, sí Para ponerte la sangre en Halloween O encima fue culpa mía, tú te freas Pues nada, vamos a dejar esto media hora Vamos a estar media hora cascando aquí como... Como ya llevamos aquí Como ya llevamos todo el rato Y luego... A ver, ya os vamos a enseñar cómo queda esto No problema Tengo vino en la bañera Ya, o sea, es que el plan no lo estás viendo Pero parece que te estás desagrando ¡Suscríbete! 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 No voy a llegar, ¿no? Aguantadme por si me aguanto. No, no, yo estoy grabando, yo... Espera, espera. Ya. ¿Todo bien? Y... ¿seguro? Se está durmiendo. No entiendo, me asusta el verde. Me siento como un trono ahora mismo. ¡Como un trono! Espera. Ya lo veo como mucho más oscuro, que eso ya es un... O sea, peletazo. Le pongo el flash, que es blanco. Tía, ¿pero cómo se ve lo de arriba? Vamos a cortar. Eso no es nada, madre mía. No, no, pero es lo que vamos a cortar, ¿eh? Lo que está seco. ¿Tú qué crees, no, eh? Que si me paso, pues me he pasado. Ups. ¿Te llega hasta aquí? Ya, ya, ya. Es que me di cuenta ayer. Perdón, 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 perdón. Llega la ballena. Oh, me ha dolido más eso que todo el tatuaje. Bueno, hola. Estamos ahora ya que vamos a pasar a la parte de corte. No sé si lo veis, pero... Es que... ¡Ay, es súper chulo! Tengo ganas de verme lo seco, a ver cómo se ve todo. Tengo la atención. ¡Ay, este risito de aquí! ¡Ay, por favor! Vuelve, mi dicho vuelve, por Navidad. Tres, dos, uno... ¡Ah! Vale, 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 está oscuro. Es que no llevo las gafas. ¡Cuál! ¡Ah! ¡Ah! ¡Se verá mucho más chulo solo! ¡Ya ves! Esta lucha es un poco horrorosa. ¡Ya! ¡Ay, que parece un Simpson! ¡Guau! ¡Me encanta! Aquí no voy haciéndome fotos para que se vea bien el color. Sí que se intuye, sí. Mira las raíces. Me lo veo aquí. Ya ves. ¿Has conseguido algo, Cris? Sí. ¿Sí? Mira, se ha metido dentro. Es lo que quería. ¡Hala! Que la violencia no te lleva a ninguna parte, me dirán. Mira. Está buena, vieja. Guarda. Y mirad las que monas ellas. Están preparativas para el Christmas lunch. Experience. Experience. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Marca registrada. Ahí está. ¿Cómo? ¡Chino! 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 Le vamos a hacer la ola y todo. ¡Oé! Ahora la tengo dentro. ¡Ora! ¡Ora! ¡La mano! ¡La comida! ¿Has conseguido algo? El pan de gafas. ¡Ay, guichis! Pero... ¿No? Yo he pedido dos fantasas. ¡Bitch! Y nos han traído Coca-Cola. Están aquí detrás. Es que esto es uno de estos de tomates. ¿Ves? Fanta de naranja. Arbouses. ¡Ay, corre! Grítale por la ventana. Grítale antes de que se vaya. ¡Corre! ¡Chino! ¡Perdona! 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 Repartido. Aguanta la monzana. Estamos comiendo lo que nos ha traído... Lo que nos ha traído Chino. Vamos para hacerme una cosa a otra. Ya hemos acabado. Pues ya hemos comido. Pues ya hemos comido. Y... Y los lichis no nos han traído. No son lichis, son madroños. Los madroños estos... Del Golden Man Lion. Yo quiero probarlo. Dejad en los comentarios si os gustan o no. ¡Nos han dado madroño por banda! ¡Qué fuerte! Ve como son. El reveal. No son lichis, ¿no? Pues estos son madroños, chicos. Pero tenemos que probarlo a las tres y tomar la reacción. Yo... No, yo esto no me lo tomo. ¡Patri, no! Se apoderan del blog de Cristina. Había dado el bajón, ¿eh? Pero... No hemos bebido, ¿eh? No hemos bebido. No, porque no nos lo traigo nada. No, 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 no. Yo decía de alcohol. Ay... Ay, estoy llorando. No vamos a reír, sí. No vamos a reír. No vamos a reír. Esto... Esto no es serio. Estoy grabando la escena porque no vamos a reír. No vamos a reír. Espérate. ¡Papá! Vas a ver algo. Me iba a decir repollo. Eh, madroño, con sabor a pavo. Pollo, pavo... ¡Papo! 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 ¿A qué huele? Descríbelo como la reseña esa, Patricia. Pues si no puedo. Perdón si se mueve la cámara Porque es que me río tanto que se mueve Bueno, Noemí ya está llorando Pausa para llorar Me huele a pato Ay, qué horror de la tripa reírme No está malo Pero la cara de asco que llevas Porque lo muerdes Y solo notas el líquido en el que ¿Sabes? En el almíbar este hace Ay, qué asco Probamos Probamos madroños y pasa esto Si a ti te gustaba, si te emborrachaste de niño Si a ti te van los madroños, ¿no? ¿A qué raro? Porque está todo malo Pues vaya, a la que le gustaba no le gustan Y a la que ponía cara de asco Los naturales, sí Cómete otro, Patri No, no Te tocó a ti, bonita Que no recordaba que tuvieran gozo Que no, Patricia, que no voy a comer Un trocito pelínico Que no, que no, que no Te sabes el asco que me está dando eso Me está repulsando lo de fuera, tío Ni de broma No, que no Navioncito Por María Cris, ni por ellos Ni por ellos Ni por sus cookies Por mis cookies Saber no sabe a nada No sabe mucho Saber a dulce de la almíbar Vendemelo bien Un perfume Que no lo coma No, no, no ¿Cómo que no? No La mitad Hostia, Cristina Eso no sabe a nada Sí, ya pato Uy, tío, que está entrando No huele a nada Huele como a magrana No huele a nada No, no, a dulce Métetelo en la boca Oh, tío, asco ¿Qué dices? ¡Qué asco! Pues es más exagerada Es que... ¿A qué sabes? Está muy malo Arbutus 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 Es que en catalán es ir a ser armos Arbutus Arbutus Madroños ¿Qué es esto de madroños? Arbutus Bueno, pues aquí vamos a cortar este clip De 13 minutos 26 Vamos juntos Y ya lo tienes que saber Uh, no, no, no Ven Uy, ya veo cool Uy, ya veo cool, Patricia Venga, pase Pásalo, diva Pásalo, diva No, pero tienes que grabarlo desde el otro lado Vale, espera, Patri, ahora vuelve Ahora vuelve Y no le va a quedar tan épico Da igual, da igual, vuelve Se mueve Se muere, Patricia, vio Pues nada, seguimos con el vídeo de hoy Y el vlog más Que, míralas como las tengo Que están ahí remenándome ¿Remenando? Bueno, rebuscando en mi cajón del maquillaje Porque Patricia le ha dicho a Noemi Tú escojas y yo se lo pongo Así que... Que sale mal Aquí estoy Vete a saber lo que le van a hacer a mi pobre cara Un colorcito así Sería un tono más... Tirado más frío, ¿no? Para hacer el... El smoky Yo mezclo todo Aquí también Espérate, ¿no? Vamos a explicar qué vais a hacer Ah, es que no lo sé Qué voy a hacer No sé qué voy a hacer Yo lo hago Escúpate No sé qué no lo tengo No sé qué no lo tengo Ay, Dios mío Es que ha sido un momento de silencio Iglesia Como muy tenso No llega De notar la respiración No llega Perdona Digo el cucut ¿Qué cucut? Bueno, el picasoca El picasoca Es que no lo mejoras, ¿eh? El carpintero Es que no lo mejoras No me salía en castellano El pájaro Pero es que además Picasoca es como muy de pueblo, ¿sabes? Tía, es el pájaro El carpintero, sí Sí, estás tú ahí Picasoca Picasoca, mira para mí Venga, va Una, dos, tres, así ¡Adiós! Pero No veo Es que estaba pendiente de si llegaba Va Una, dos, tres, así ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Oh, mira! ¡Que no me salen! ¡Para, no! ¡No, no! ¡Que papá, no! Dios te comienza aquí chocolate Y recuerda esto que está grabando Sí ¡Andy, ay! ¡Gracias, papá! ¡Ay, qué guay! Te vas a pedir un deseo, ¿no? ¡Claro! ¡Campar! ¡No te la sabes, Cris! ¡Ay, no me he acordado ya! ¡Otra! ¡Mua! ¡Mira, mirad qué vieja soy! La merienda 82 años Es que así queda raro para mí Muchas gracias, nena ¡Qué patria! ¿Te ha gustado la sorpresita? Sí ¿Sí? ¿Seguro? Yo te lo puedo ¿Seguro? ¡Tú, tí, tí! ¡Pero por Dios! ¡Hombre! ¡Es tu cumple! Que sea un perrito ¡Ja, ja, ja, ja! Que yo ahora esto y aquí de una Magui ¡Mírala! ¡Mírala! ¡Tu padre me mata! ¡Mírala! Ya ves Lo sé Sé que la caja te encanta Y la de dentro te va a encantar aún más ¡Gas! La verdad tiene una foto que me gusta mucho ¡Ja, ja, ja! Se ha remenado todo el porro Se ha remenado una mica A ver Es la carta de mona, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Y! ¡Gracias! ¡Venga, siéntate! ¡Un hall! ¡Un hall de regalitos! ¡Ay, es que ya estoy mayor! ¡Se para! ¡Qué mora, cero! ¡Mora, cero! ¡Celebramos el cupido de tato y pasa! ¡Qué pasa de esto! ¡Pum! ¡Se pasa all day long! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Qué guay! ¡Motas gracias! ¡Frutos rojos! ¡Venga, dos oto rojos las! ¡Rómpelo! ¡Tiene brilli brilli! ¡Es una piñi! ¡Es una piñi! ¡Qué pesa un huevo! ¡Qué pesa un huevo! Sí, sí, ¿eh? ¡Es para algo! ¡O para donde lo aguante! A ver, a que no lo quiero romper Ni quitarle la purpurini Qué bonita Es una llave Sí, ¿no? No lo sé Es una llave Qué guay Es un guay Es un mirallet Es un mirallet Es un mirallet Para mí me gusta el jornal Claro Son mascarillas Mi cara viene todos los días Una mascarilla nueva Esto costó la vida Sí Envolverlo Sí Envolverlo Envolverlo Que no se ve Son pinos Face mask, face scrub y facial scrub Oh, nena Me voy a poner piño en la cara Pues yo estoy aquí porque la perra ha machado de mi sitio Ya Pues nada Que estamos aquí Que ya se nos ha hecho tarde Ya está Acabamos de grabar el vídeo eterno del question and answer Y nada Ya son como las 7 o así Y la socia se va a retirar Vamos a cambiarla Tú te quedas aquí Me vas a cambiar Sí, vamos a hacer así Lo va a parecer a Ariel Venga, va a ser Venga, vámoslo Venga, vámoslo Bueno, pues Patri Despídete Adiós Adiós Hola ¿Qué estás pava? Hola, Ariel ¿Te lo has gustado bien? Me lo pasaste muy bien ¿Te ha gustado la chorradita que te he comprado? Sí, con sorpresa Sí, qué bonas son Pues nada Muchas gracias Me está acariciendo como Abela Ya Abela es la carita aquí Así Pues nada Vamos a dejar aquí el vlog Esperamos que os haya gustado Que os lo haya estado bien Que este ha sido el super vlog más de hoy Así que nos vemos mañana con otro capítulo del Christmas Hack Así que, adiós Hola De golpe tenemos a Ariel aquí Yo me he desmaquillado Todo correcto ¿Qué tal, Sire? ¿Cuántos días sin verte y sin salir en el canal? Pues sí ¿Cuántos días? Dos días, ¿no? ¿Ayer? No Bueno, no sé El video de Girona El domingo Sí